¿Qué es la situación económica? La derogatoria de la ley de ilícitos cambiarios que ha dejado algunas dudas porque se hizo en instancia de la Asamblea Nacional Constituyente. Podríamos comenzar por decir que el solo hecho de la despenalización, si lo ves en abstracto, es un elemento positivo sin duda alguna, pero visto en abstracto. Esa despenalización no está clara todavía en el artículo, a pesar de que simplemente señala la derogatoria de esa ley, pero queda en el aire, se necesita un régimen sustitutorio de esa ley, porque la ley cambiaria se requiere. Entonces no se sabe claramente cuál es el alcance de esa despenalización, hay algunas excepciones que señalan, con excepción de algo que todavía no se sabe bien cómo se va a manejar. Lo lógico es que un cambio de esta importancia potencial sea contextualizado, acompañado y no tenga esta especie de anuncios como dosificados, como por partes, que tiene a la gente lista para hacer algo, pero no sabe si puede o no sabe si lo va a poder hacer. La sola despenalización baja la percepción de riesgo y podría tener solo inicialmente y temporalmente, porque es una medida parcial, una apreciación de ese dólar. No es lo que estamos viendo hoy, porque el gobierno también, por otro lado y sin aviso, parece que se encargó de forzar a la banca a vender los títulos denominados en moneda extranjera que emitió el gobierno, los títulos, para venderlos antes de la entrada en vigencia de este decreto, con lo cual los forzó a no tener una ganancia cambiaria, que eso es un seguro cambiario. Porque tú compras un título en moneda extranjera, aunque te lo paguen en bolívares, porque esperas que tengas ahí un beneficio. Las otras cosas que son las socias minoritarias, PDVSA mismo, deben estar celebrando una medida de ese tipo, porque esa ha sido una de las grandes restricciones para poder realizar gastos, no digo yo inversiones, ni siquiera poder hacer gastos de mantenimiento. Entonces, de entrada, de realidad, eso sí recalcando que esto en forma aislada peca, entonces, de incómodo. Las políticas de controles, que sea controles de cambio, controles de precios, son siempre un incentivo perverso, para hacer toda una serie de trampas o de ilícitos, como se llama en esta ley. ¿Cuáles fueron los ilícitos cambiarios? Bueno, en primer lugar, el tema de la sobrefacturación de importaciones. Recordemos que esta es una ley que intenta evitar la trampa que se hacía por parte de aquellos importadores que decían, bueno, vamos a traer medicinas, alimentos para el país, le pedían a Cadivo, a Sencoex, un cupo en divisas, en un acuerdo de colusión o de complicidad con el proveedor extranjero, aumentaban el monto de la factura para que entonces se les diera más dólares, pero entonces traían la mitad de los productos y se quedaban con la mitad de las divisas que las depositaban en la banca internacional. Eso lo hacían los importadores, pero también los exportadores, era la lógica contraria, como los exportadores estaban obligados a vender un altísimo porcentaje de su ingreso en divisas al Banco Central a la tasa de cambio oficial, que era muy baja, en comparación con el precio que pudiera tener ese dólar en el mercado, entonces los exportadores hacían lo contrario, es decir, subfacturaban, decían que habían vendido menos para tener que cambiar menos dólares. Y así como ese, otros delícitos cambiarios, o sea, empresas de maletín, que se inventaban, que se creaban de la nada, sencillamente para justificar la asignación de dólares sin traer absolutamente nada para el país, ya prácticamente no había razones materiales para seguir prolongando la vigencia de esa ley. Y en estos momentos, lo que necesita el gobierno es activar otras fuentes de divisas para compensar el derrumbo de la renta petrolera. Con la derogación de la ley de ilícitos cambiarios, lo que se espera es que se activen entonces otras fuentes de divisas que vendrían por la vía de las inversiones extranjeras, la repatriación de los capitales que empresas y ciudadanos venezolanos tienen en la banca internacional, depositados en sus cuentas, las divisas que puedan entrar por exportaciones no petroleras y el turismo internacional. Ahora, todo eso va a pasar por las casas de cambio, que es el filtro que va a activar el gobierno para poder entonces absorber ese ingreso en divisas. Una vez conversamos sobre hasta dónde puede llegar la hiperinflación venezolana y cuál sería el modelo que utilizaría el gobierno y salió a relucir el caso, creo que de Zimbabue. Nosotros, ¿hasta dónde podemos llegar acá? Porque todavía hay muchas dudas sobre los efectos que va a tener o la forma de ponerse en práctica esta despenalización de los ilícitos cambiarios. ¿Hacia dónde puede apuntar nuestra economía? Con solo esto, es un cambio potencialmente importante, pero es absolutamente insuficiente. Entonces, yendo a tu pregunta, ¿va a detener la hiper? Así solo, no, no la vamos a parar. ¿Dónde se detiene la hiper? Donde tú reviertas ese modelo y tú generas la confianza, levantas la demanda de dinero, rescatas el aprecio por tu moneda, el bolívar, y entonces te puedes decir que vas a estar estabilizando. Ahora, eso no se logra solo con este anuncio. La estabilización tiene un costo de entrada importante, de corrección de precios relativos, y de cosas que sabemos lo que significa tener gasolinas y servicios con los precios simplemente anclados en tiempos irresponsablemente, porque el ajuste de eso es una cosa dolorosísima. Y ahora verás un dicón, si es que es un pibe, que va a estar seguramente alado por este paralelo. ¿Qué pasa, verdad? Que el gobierno dijo, el bolívar sobrado nace anclado al petro, pero como una manera de crear una expectativa o una confianza de que la inflación se va a parar. Pero resulta que, como el petro no es una divisa internacional de aceptación global, y como no es creíble la promesa de que va a ser anclada, porque seguramente el gobierno va a seguir emitiendo bolívar es soberano, o sea, va a aprovechar el hecho de que el 5-0, para seguir emitiendo bolívar es soberano y financiar el déficit de perebeza, del metro, del corpuelé, de la semente de las empresas básicas, porque la otra alternativa para financiar eso es aumentando el impuesto a valor agregado, o fijando un impuesto al débito bancario, o ajustando las tarifas de la luz, del agua, de la electricidad, para que estas empresas recojan por lo menos plata para pagar la nómina. Pero como eso no lo va a hacer, entonces lo más probable es que el gobierno siga emitiendo dinero, y mucho dinero, muchos bolívares soberanos ahora detrás de estos dólares que se van a empezar a vender, van a tener una presión sobre ese mercado cambiario, y lo más probable es que la traza del cambio siga siendo alta. Los factores que se convienen que son, un dólar caro para la formación de precios, un exceso de liquidez que también presiona los precios, y un aparato productivo colapsado en el piso, el que no genera suficientes bienes, entonces están vigentes todos los elementos que siguen generando la implementación. Hasta tanto no se anuncie un programa, una estrategia bien clara, que implique reactivación de la producción, corrección del déficit fiscal, y erradicar su financiamiento a través de emisiones monetarias, o sea, a Dios esperanza de que la inflación pueda ser conjurada este año. Si deja que sea la dinámica del mercado, el libre juego, la oferta y la demanda, quien finalmente ajuste y establece el precio, y si PDVSA puede vender sus dólares allí y recibe suficientes bolívares para pagar todos sus compromisos, ya no tendría que endeudarse más con el Banco Central de Venezuela, se le quitaría la presión al Instituto Emisor, tendría que estar generando esas emisiones, y ese riesgo de que Venezuela se convierta en una segunda Zimbabue, en gran medida se estaría conjurado, pero hay que hacer esto. ¿Cómo puede impactar al ciudadano común y corriente esta decisión? Yo creo que inevitablemente va a haber un efecto inflacional importante en las primeras de cambio, no creo que las divisas de PDVSA fluyan normalmente por la economía, va a ir al Estado, pero a la tasa que le dé el oxígeno a PDVSA, el Estado no creo que va a seguir centralizando, eso es una norma del diseño, que es el concepto, el supuesto concepto de la apropiación de la renta nacional, eso no lo van a ceder jamás, lo único que están haciendo es beneficiándose también del hecho de que puede transarse, ya es más transparente, no a través de unos que lo llaman brokers, que todos estamos pagando precios cada vez más altos, porque toda la industria nacional tiene que pagarle a unos desconocidos, misteriosos, entre comillas, no son así, pero son dólares que vienen, obviamente, de la industria petrolera en una buena medida, y no se sabe por cuál camino llegan a ser pagados a la tasa que ahora, me imagino, puedo pronunciar, que es 3 millones y medio de bolívares, pero en otro momento no es posible hacerlo, entonces yo creo que vamos a tener, y se ve que hay una intención de devaluar, será con la DICOM, a lo mejor la llaman Petro, porque ya están, hay que atar como cabos, esta especie de rectazo, que no es así como se, como se hace, el nuevo paradigma, tiene que ser para una Venezuela distinta, que no es ni la que teníamos, ni la que tenemos, tenemos que crear otra Venezuela, porque ya no estamos en condiciones de repetir, y transitar lo mismo, y el nuevo paradigma tiene que ser de verdad, la estabilidad, y esa solamente la puede dar un gobierno que crea en eso, y eso se hace, precisamente, con políticas fiscales, estabilizadoras, con el daño de estabilizadoras, y nada de eso, parece haberse mencionado, los ajustes de precios, que vamos a ver ahora, inicial, son inevitables, si fueran de insecto, dentro de este programa de estabilización, serían necesarios, y serían para bien, si se pierden, como bien acaba de decir, pueden obligar a ser, y tenemos simplemente, la inflación a ser, o sea, los costos, sin los beneficios, de esta, extraño micro ajuste, esto fue, bien rápido, bien bueno, me encantó, la entrevista, las participaciones de ustedes, tengo que darles gracias, a Capitolio, que es una de nuestros aliados, para hacer la transmisión, de este programa, y nos seguimos viendo, a través de las redes sociales, en Por la Luz, gracias profesora Tamara, por haber venido, gracias profesor Víctor, gracias por facilitarme, este debut, por estar relleno, bienvenido, gracias, y, gracias, gracias, Gracias.